Ok y la siguiente es una persona es una señora que ya ingresó con su hijo a los Estados Unidos es un hijo menor de edad sin embargo ella expresa que son de Honduras y les dieron residencia en México y ellos quieren aplicar para esta esta visa juvenil porque el padre dice que no se hace cargo para nada de ese niño y está pensando en hacer venir también en la frontera solo a sus otros tres hijos que también dice que son menores de 15 años ella tiene esa posibilidad por el hijo que tiene adentro o por los que apenas van a llegar ya aquí pues con la visa juvenil el nombre visa es se causa mucha confusión verdad porque se parece como una visa para entrar a los Estados Unidos pero eso no es cierto el joven o los jóvenes tienen que estar adentro de los Estados Unidos para solicitar esta visa no importa si tienen ciudadanía en un país y residencia o asilo en México el estatus legal en otros países no importa no tienen nada que ver con el caso pero definitivamente los menores tienen que estar adentro físicamente de los Estados Unidos para solicitar este beneficio no importa si no siempre está adentro físico